Si queremos tener planeta en el futuro y que esta tierra sea sostenible, vamos a tener que utilizar con mayor intensidad energías renovables. Y de ese tema vamos a hablar con Andrés Arteaga, que es el director comercial de Grinsis. Bienvenido Andrés a Negocios en tu Mundo. Bueno, mira, Juan, te cuento que ahora en el tema del calentamiento global, con todos estos gases de efecto invernadero, con todo el CO2 que expulsamos al planeta, es importante dar un apoyo al planeta, poner nuestro granito de arena. Y qué mejor forma que la energía solar fotovoltaica, o generar toda esta energía que tenemos que consumir a través de fuentes de energía no convencionales, como la energía solar o la energía eólica. Es importante porque esto ayuda a mitigar el CO2 que expulsamos al planeta y pues por ende podemos ayudar a bajar el calentamiento global o a mantenerlo estable. ¿En qué sectores Andrés se utiliza con mayor potencialización esas energías renovables, esas energías no convencionales? La energía solar fotovoltaica o mejor la generación de energía a partir de fuentes no convencionales, como energía solar, como energía eólica, biomasa, puede aplicarse a cualquier industria o mejor a cualquier sector, privado, privado, público, educación, salud, todo lo que se mueva a través de energía eléctrica, podemos convertirlo, podemos hacerlo funcionar a través de energía solar o de una energía que viene desde una fuente no convencional. Cabe en el campo, podemos tener bombeo para recircular y oxigenar, por ejemplo, los estanques de peces, podemos generar la energía de las centrífugas, por ejemplo, en los campos apícolas, podemos tener riego para cultivos, flores, frutas, hortalizas, podemos llevar el agua desde un pozo profundo, desde un río, desde un estanque hasta el riego de lo que necesita el campesino o el agricultor o el floricultor, podemos darle la energía a una industria robusta, podemos mover motores, podemos mover lo que sea a través de la energía, es una energía limpia, es una energía que ayuda al planeta y pues es importante empezar a tenerlo en nuestras mentes y verlo como una opción de poder mejorar, mejorar la calidad de vida, mejorar los ingresos porque mejora el tema económico cuando usamos energías renovables estamos no solamente ayudando al planeta, ayudamos nuestro negocio porque aquí generamos ahorros energéticos y estos ahorros energéticos se ven reflejados en mejores rentabilidades. Andrés, vamos a hacer un análisis, un panorama general de cómo está la región en lo que tiene que ver con ese uso de energías renovables. Colombia en la región, hablando de Latinoamérica, infortunadamente es uno de los países más atrasados o que menos ha invertido en el tema de energía, solar o generación de energía a través de fuentes no convencionales, países como México, como Chile, Panamá, Brasil, son países que han invertido no solamente en educación, en conciencia sino económicamente desde sus gobiernos, lo que los ha llevado a ser líderes en todo este tema de energías renovables. Costa Rica es uno de los países en Centroamérica que si no está al 100% puede estar al 90, 95% de generar su consumo interno de energía eléctrica a través de fuentes no convencionales, a través de energía eólica y energía solar fotovoltaica. Colombia está muy atrasado pero el gobierno ha hecho cosas buenas, en el marco legal salió en 2014 la ley 1715 de mayo que fue una ley que nos está ayudando, nos está dando incentivos tributarios para que las personas naturales o jurídicas puedan acceder a unos beneficios por empezar a generar su energía a través de estas fuentes no convencionales. Viene el decreto 348 que permite inyección a la red, donde podemos por compensación tener ahorros energéticos importantes, lo que nos ayuda a no solamente ayudar al planeta sino a ganar dinero o a mejor bajar las cuentas de energía eléctrica. Falta que el gobierno nos apoye más, dé un poco más de educación al respecto, demostrar que esto funciona, que esto es un tema importante para el país porque tenemos que mitigar todo ese CO2 que estamos expulsando al planeta. Andrés, ¿y de dónde surge Grincis? ¿En qué se inspiraron para su creación? Viene como de la necesidad de poder ayudar al planeta con todo este tema del calentamiento global, como de ofrecer otras alternativas y de mostrarle aquí al pueblo colombiano que hay formas de generar nuestra energía, nuestro consumo de energía y pues sin tener que castigar el planeta con las emisiones de CO2. La empresa tiene una conciencia ambiental, eso es lo primero que nosotros ofrecemos, desde nuestros valores, desde nuestra identidad corporativa, desde todo el tema que tenemos o el andamiaje que se ha gestado, es simplemente llevar a los colombianos, llevar a las personas a que seamos conscientes que tenemos un planeta que está sufriendo, que el tema del calentamiento global es cierto, que está sufriendo los polos, que están sufriendo los mares, que están sufriendo nuestras tierras, cada vez los inviernos son más agrestes, los veranos son más difíciles, más intensos y pues de todo esto sale la oportunidad de ofrecer alternativas como la energía solar fotovoltaica y la energía eólica. Esto es una pasión que viene desde nuestro gerente general y pues nos la ha transmitido a todo el equipo de trabajo y lo que queremos es generar conciencia, esa es la base de Grinsis, generar conciencia ambiental. Andrés y finalmente hablemos de Grinsis y esos servicios que ofrecen para la comunidad empresarial. Grinsis es una empresa que está especializada en calcular, diseñar e instalar sistemas de energía solar fotovoltaica y de energía eólica. Tenemos baterías, inversores, paneles, tenemos neveras, aires acondicionados, podemos generar la energía para una finca, para el agro, podemos generarla para una industria. Estamos hace más de siete años en el mercado, tenemos una experiencia y un equipo técnico altamente capacitado, tenemos un equipo comercial fuerte y robusto, los invitamos a que nos visiten y nos conozcan. Andrés, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.